¿Qué es la igualdad y no la discriminación? Estamos en contra de toda clase de discriminación, sea de carácter religioso o político, porque estamos en un país que en su artículo 13 en la Constitución Política de Colombia dice que los ciudadanos con discapacidad somos personas en igualdad de las condiciones a los demás y merecemos respeto. Y estamos aquí con el fin de apoyar los derechos a la no discriminación y a demostrarle a la comunidad que todos somos iguales, que el hecho de que tengamos una limitación somos personas iguales ante la sociedad.